Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad Espero que tengan un feliz día lunes, un comienzo de semana maravilloso Y pues hablando de eso, lastimosamente hay una familia que no lo tendrá De hecho ya ha tenido unos días bien difíciles Y es que, como ustedes saben, se avecina, estamos en vísperas de año nuevo, en vísperas de navidad Fiestas importantísimas de amar, compartir, regalar, celebrar, etc Y pues hablando de eso, justamente aquí en este vecindario, un vecindario Un vecindario muy tranquilito, exclusivito de aquí de la ciudad de Lawrenceville en donde estoy Justamente, esto estamos hablando del estado de Georgia En un vecindario donde, donde la intersección, justamente aquí Esta intersección entre Windsor Oaks y Greats Oaks En esta intersección acaba de ocurrir un terrible, terrible incidente Justamente aquí en esta intersección Aquí, aquí donde ven esta intersección Bueno, de hecho ahí vive un oficial de policía Y les voy a comentar de qué se trata Fíjense que aquí se dio una fiesta navideña Y en este vecindario Desconoco exactamente en cuál propiedad Pero sí, aquí donde estoy parado Sucedió una tragedia Un hombre hispano Al parecer de origen mexicano Le pasó su vehículo encima A otro hispano, su cuñado Se trata de Ernesto Pelayo De 34 años de edad Él es un ciudadano mexicano Que residía aquí en la ciudad de Lilburg Siempre en Georgia Pues, él vino con su cuñado A una fiesta navideña A este vecindario Estuvieron juntos departiendo Y de repente algo salió mal Empezaron a discutir A forcejear Ernesto salió Se subió a su carro Ya se iba Y resulta ser que Que Juan Juan Lo siguió Y todo indica, ¿no? Que aquí afuera siguió la trifulca Y Ernesto le terminó pasando su vehículo Encima Una camioneta Ford Una camioneta Dodge, perdón De la marca Dodge De esas camionetas grandes 4x4 Creo que es Ram Este es el individuo Que según la policía Ernesto Pelayo Ernesto Pelayo Dice la policía Que a sus 34 años Ahorita mismo Lo están buscando Por homicidio Entre otros cargos graves Según la policía Este hombre Es el que El que atropelló a Juan Causándole heridas de gravedad Que lo mataron en el acto Y pues justamente sucedió aquí En este tranquilo vecindario Un vecindario Donde hasta los pajaritos Por ahí se escuchan Aquí pues la fiesta La fiesta estaba en su máximo apogeo Cuando algo salió mal Empezaron a discutir A forzajear A pelear Y terminaron afuera En esta intersección Uno pasándole el carro encima al otro Triste tragedia Básicamente hay una familia hispana De luto La otra familia también De sufriendo Que ya pues básicamente Va a perder Cuando le arresten A su muchacho O sea triste realidad Pero hay dos familias afectadas Y esto es un recordatorio A mí no me extraña Hay muchos detalles Que todavía no se conocen Pero a mí no me extrañaría Que el alcohol haya sido Un detonante para eso Que el alcohol haya tenido Que ver en esta tragedia Mi gente Celebremos De buenas Celebremos ¿Qué es lo que celebramos en Navidad? La llegada del niño Dios Dicen por ahí La llegada de nuestro Salvador El nacimiento del Mesías Etcétera Hay muchos sinónimos Para esta fiesta Eso es lo que celebramos en Navidad Bueno Celebremos eso Y celebremoslo De una manera pasiva De una manera tranquila Sin necesidad de involucrar Licor Drogas Ni otras porquerías Que solamente destruyen la humanidad Hagamos algo bien Pero yo les aseguro Que por ahí tenía A lo mejor tenía que ver El licor Pero son detalles Que no se conocen todavía Pero Se dio una Una discusión tan severa Que terminó en fuerza de jevo Y hasta en muerte Ahora están buscando Ernesto Pelayo Y la policía Lo quiere hacer pagar Por homicidio Agravado Pues Juan Falleció Aunque llegó con vida Al hospital Murió allá Al llegar Los médicos No pudieron hacer nada Por salvarlo Y pues bueno Otra triste historia Que enluta Que enluta a nuestra comunidad Estoy aquí en el vecindario En la Ores Donde ocurrió Esa tragedia Hace un par de noches En horas de la madrugada De hecho Así es que Qué horrible Qué horrible Saber de que Un vecindario tranquilo Pasa a ser El epicentro De una tragedia Tan grande Como esta Su amigo Su reportero Mario Guevara Recuerda Lo voy a poner aquí Compartan este video Ahí están los pormenores Las fotitos del individuo Que buscan Y pues en cuanto Tengamos la autorización De la familia Vamos a También a compartir La imagen De la víctima Hasta pronto Que Dios los bendiga Y recuérdelo Yo primero aquí Con Mario Guevara Su reportero Su amigo Hasta pronto Compartan este video Por favor